Bien, Dios les bendiga a todos, estamos ya en Guayúa. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo ahí atrás? Estamos ya preparándonos para lo que es abrir una nueva señal de televisión acá en Sonsonate, en una de las zonas turísticas más importantes de la República de El Salvador. Sabemos que aquí miles de turistas van a oír el mensaje del Señor a través de Unción Channel. Dios les bendiga y no se pierdan esta gran bendición. Usted puede ser parte de este ministerio que se expande en los 14 departamentos del país sembrando en Unción Channel. Dios les bendiga. Gracias por quedarse con nosotros. ¡Gracias!